Y dañar, porque ya te he querido ansiedad A tu mamá, mamá, mamá Te voy a tener que dejar para que no llegue el día Si, 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 mi mamá va a tu cuerpo Me acabo sin tiempo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, les vamos a preguntar algo de tu acto, ¿cómo lo pasaste? Bien. ¿Qué te pareció este acto? Muy genial. Bueno, tú fuiste una gran niña a bailar sola con los chicos, ¿no es cierto? Sí.